Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Julio Gaitán, pertenezco a la empresa SW, estamos aquí en la FITMA 2022 en el centro Banamex. El día de hoy venimos a mostrarles nuestros centros de maquinado, nosotros somos una empresa que se dedica a fabricar centros de maquinado de alta productividad y de mucha eficiencia. Lo que nos caracteriza es que nuestras máquinas son multiusillos, quiere decir que vamos de un husillo hasta cuatro husillos en la misma máquina. Tenemos máquinas con tornillo de bolas para poder maquinar aceros, hierros, latones y también tenemos máquinas con motores lineales para poder maquinar aluminio y hacer el proceso de la velocidad de la máquina mucho más rápida. Nuestras máquinas pueden ser de cuatro o cinco ejes según la pieza que tú tengas, según el requerimiento y tenemos máquinas que van de los 200 milímetros hasta los 3 mil milímetros en el eje X para poder cubrir cualquier pieza que tú tengas. Nosotros estamos ubicados en San Luis Potosí, donde tenemos un showroom para poder exhibirte nuestras máquinas, poder explicarte cómo funcionan, tenemos servicio técnico y también tenemos un almacén de refacciones con más de 600 números de parte para poder cubrir cualquier necesidad ante una emergencia y darte el servicio que te mereces. Te esperamos aquí en la FITMA 2022 en el stand 2032 para poder platicar todas tus dudas y poder platicar de esos proyectos nuevos que tienes en puerta. Gracias. Gracias.